Un soldado Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia, aleluya, 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 aleluya. Aleluya Un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer y hoy donaron a una iglesia una fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz y que no habrá miseria alguna. Aleluya 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 Hay que dar para recibir en esta vida Aleluya 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 Aleluya